Por el aumento de contagios de COVID-19, se mantiene suspendida la alternancia educativa en Valledupar. Debido a la crítica situación que se vive en el municipio de Valledupar a causa del COVID-19, la Secretaría de Educación decidió extender por otra semana la medida preventiva y temporal de suspender la alternancia educativa por una semana más, hasta el próximo 30 de mayo, retornando el 31 del mismo mes. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Educación a través de la circular 0033 dirigida a rectores de las instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio. Deja en claro que, y si las condiciones con la pandemia siguen agravando, automáticamente se prorroga, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual, conducente como mecanismo de contención y garantizar a toda la comunidad educativa menor propagación en los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19. Desde la Administración Municipal, mantenemos la suspensión de la alternancia en todas las instituciones educativas y damos la posibilidad de aquellas que presenten la solicitud, cumpliendo con todos los lineamientos del Ministerio de Salud, dar esa reapertura basada en las condiciones actuales del municipio en cuanto a la pandemia. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.